Sigmund Freud decía que el humor es la manifestación más elevada de los mecanismos de adaptación del ser humano pues hoy voy a procurar poner un poco de humor en un tema bastante oscuro ¿Qué dice un hombre cuando su mujer lo pilla en la cama con la mejor amiga de ella? Lo normal, cariño no es lo que parece ¿Pero qué dice un perverso narcisista a su mujer en la misma situación? Cariño te he hecho un favor para que te des cuenta que tu mejor amiga no te es leal Hace dos mil años vivió un hombre sabio ecuánime y justo en sus actos y palabras su nombre era Jesús estando en el templo le presentaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio La ley ordena pedrear a quien cometa adulterio decían los fariseos y maestros de la ley Jesús los miró y con serenidad y firmeza les dijo quien esté libre de culpa que tire la primera piedra y esto que cae un pedrusco así de gordo ¿Quién ha sido? Yo no el narcisista libre de culpa Papá, papá estoy avisando a mamá que le está creciendo la nariz como a Pinocho y no para de acusarme de mentiroso La sinceridad de los niños la proyección la perfección ¿Saben aquel que vio? que eran dos amigas una soltera y la otra emparejada con un psicópata integrado y la soltera le pregunta ¿qué? ¿Cómo va el amor con tu pareja? El amor el amor como la Coca-Cola ¿Qué quieres decir? como la Coca-Cola y yo sí primero fue normal después light y ahora cero Este se lo dedico a Piñuelet El novio que le escribe un WhatsApp a su novia dice Hola mi amor ¿Dónde estás? Y la novia dice Pues aquí en mi casa a punto de irme a dormir ¿Y tú? Y el novio Pues yo estoy en la discoteca detrás tuyo Mamona Las mentiras tienen las patas cortas Bueno Ahora os quiero contar el caso de una mujer de Eva que estaba sufriendo acoso moral por parte de su suegra con manipulaciones desprecios y comentarios denigrantes pero Eva estaba aprendiendo a poner freno a pararle los pies Un día su suegra con ganas de provocar a Eva y hacerla reaccionar le suelta ¿Por qué será que mi nieto no se parece en nada a mi hijo? Y Eva con serenidad e indiferencia le responde Mire no sé pero yo tengo un útero no una fotocopiadora Al día siguiente resulta que dos agentes del censo llaman a la puerta de casa de Eva y dice Mire que estamos actualizando el censo nacional y que necesitamos algunos datos y Eva pues digan digan sí y va a ver su nombre por favor Eva muy bien y el de su marido Adán Increíble por casualidad la serpiente también vive aquí y dice sí un momento suegra Caje que pide por usted ¿En qué se parecen un narcisista y un cerdo? en que luchar contra ellos implica llenarte de mierda y además a ambos les encanta que lo hagas este se lo dedico a Ross Rosenberg y su cojín venga va y una adivinanza que se la dedico a Meredith Miller y Ingrid Bergman ¿Qué están a punto de hacer? un perverso narcisista un psicópata integrado con una bandeja de alubias o fríjoles y dos mecheros pues eso luz de gas venga adiós díaz y o o o o o ¡Gracias!